Mientras quede por decir una palabra Mientras quede una mirada para mí Mientras puedas regalarme una sonrisa No, mi vida, no me pienso rendir Mientras quede por cumplir una promesa Mientras quede una razón para reír Mientras quede en el tintero algún poema Estaremos a tiempo de seguir Y es que si me miras en los ojos Ves lo más bonito que hay en mí Un reflejo de ti Un reflejo de ti Un reflejo de ti Bajo esta luna de abril Mientras quede algún secreto entre nosotros Mientras quede un beso para ir a dormir Mientras tengas dos trepillos en el vaso Compañero, hay mucho por vivir Y es que si me miras en los ojos Ves lo más bonito que hay en mí Un reflejo de ti 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 Tú ves lo más bonito que hay en mí Un reflejo de ti Un reflejo de ti Cuando te conocí Cuando te conocí Bajo otra luna de abril Bajo otra luna de abril